El Rally de Ourense Clásicos presume de nivel y de continuidad. 20 ediciones van ya de una prueba que este fin de semana consigue congregar a 85 participantes y concentra por primera vez sus tres categorías, Antiguos, Clásicos y Presetenta, por las carreteras provinciales y con la jornada de mañana aglutinando la mayoría de los tramos. Un rally siempre distinto y vistoso que bajará el telón con la entrega de trofeos mañana a la una y media de la tarde en la Plaza Mayor.